En mi gente, bendiciones y abrazos. Les tengo una noticia, miren, acabo de tener una reunión con mi esposa de Alisa y parte de nuestro equipo de trabajo, vía redes sociales, y hemos llegado a una conclusión, quisiéramos hacer el concierto La Resistencia, ese evento que llevamos a México, que lo llevamos a Puerto Rico, lo hicimos en Argentina, y quedaron otras ciudades pendientes. Lo queremos hacer de manera virtual, pero para todo el mundo. Quisiéramos hacerlo nosotros gratuitamente, pero como no es un concierto que nos vamos a meter en un cuartito, sino con toda la escenografía, con todas las luces, que la gente pueda vivir la experiencia desde su hogar, en familia, junto a sus seres queridos. Repito, quisiéramos que fuera gratuito, pero para que sea gratuito, vamos a necesitar en el camino algunos patrocinadores, colaboradores, que puedan ayudar para que este evento pueda ser llevado a cabo de manera gratuita para todo el mundo. Existe la manera de hacerlo cobrando entrada digitalmente, pero sabemos por la situación que están pasando en muchos países, y es un tipo de evento que no quisiéramos que nadie se lo pierda. Por lo menos a las personas que han sido bendecidos con nuestra música, que lo puedan ver desde sus hogares, con sus hijos, con su familia, con su grupo de jóvenes, que no tengan que ponerse máscaras para estar ahí unidos viendo un concierto con toda la excelencia posible, con invitados también. Así que el anuncio es para pedirle que nos pongan en sus oraciones, que nos digan aquí en los comentarios quiénes les gustaría que yo invite para el concierto. Va a ser virtual. Les recomiendo desde ahora que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una moda que hay en mi país, República Dominicana. ¿Qué tal si dejamos aquí 200? No, 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 me fui muy lejos ahí. Qué sé yo, 50 mil comentarios mencionando a tus amigos para ver si esos 50 mil comentarios motivan a algunos empresarios, gente que conocemos y gente que no conocemos, pero que podría apoyar la visión de hacer este concierto y que puedan ser patrocinadores para que el evento sea gratis y que ninguna familia, sobre todo que los niños alrededor del mundo puedan ver este evento. Así que nada, les debo eso pendiente. La resistencia virtual, no sé qué nombre le vamos a poner todavía, pero va a ser el evento de la resistencia con todos los poderes, sobre todo con el poder de Dios que es lo más importante. Bendiciones. Amén.